Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video en el que vamos a estar viendo lo que trae la última actualización de Black Desert, 13 de Julio. Lamentablemente, otra vez más, como pasó la otra semana, nos ponen, pedimos disculpas porque las notas del patch hoy estarán en portugués. Actualizaremos estas notas tan pronto como terminan los preparativos. Son las 2 de la tarde, hace como 7 horas ya que salió el parche y siguen estando en portugués. Me parece muy raro esto, sobre todo porque la otra vez que subí un video con esta situación y usé el parche de SEA, que es el que yo usaba cuando grababa la noche anterior, que era el único que estaba en inglés para poder dejar el video preparado, me comentaron que podía usar el parche de Europa y es verdad, yo me había colgado de que el de España, del servidor europeo, sale temprano y está en español. ¿Qué les costará usar esto y modificar de última los nombres de los ítems que sean distintos en la versión de España y la versión latina? No sé, no es tan complicado. Gracias, por cierto, a los que me dieron la idea en ese video de usar el parche en español del servidor europeo porque me van a ahorrar trabajo. Imagínense, traducir de portugués o inglés no tiene comparación con verlo directamente en español y bueno, que algún nombre de algún ítem no coincida, 100% no pasa nada porque se entiende la idea. Bueno, lo primero que tenemos el día de hoy son mejoras en los trueques normales y especiales, es decir, los tradeos que hacemos con el bar, con los intercambios. Incrementaron la variedad de productos que se pueden obtener en trueques especiales, es decir, cuando vos reseteas una página, vas haciendo trades y te sale uno especial arriba de todo, generalmente era una basura. Sobre todo, si no tenías suerte que te salga algo que valga monedas de plata, que encima ya se quedaron re atrás, eran bastantes malos y te pedían por ahí un viaje innecesario, no te ameritaba hacerlo. Ahora lo que agregaron es la magia concentrada de Bell, corazón de Garmot, piedra de luz del viento, suerte, ropa náutica de manos, o sea, la de navegación, cuatro tipos de accesorios de manos y cuatro tipos de accesorios Geranoa Pri. Esto, más o menos, esto es mucho más caro lo que tenemos acá, no sé con qué frecuencia saldrá, porque bueno, también es verdad que te puede salir un Evenroot, pero de ahí a que pase, ¿no? Es muy complicado. También renovaron la lista de objetos requeridos para realizar el trueque especial, por ahí te pedía algo que era medio complicado que vos consigas, bueno, ahora tenemos pluma ligera de calidad, piel resistente de calidad, tejido de lino, sangre pecador, trueques de nivel 3 a 5, que eso creo que estaba, bueno, alguno te lo pedía, contrachapadas, así que bueno, una lista un poquito más compleja y lo que hicieron es eliminar algunas cosas. Por ejemplo, si te pedía un Pri colgante Jules, no te lo pide más, después, bueno, te pedían pollo, ya no está más, bueno, asado de ave en realidad, anillo ronarosa, acá están todas las cosas que sacaron y acá están todas las que agregaron. Cuando el número de trueques sea superior a una cierta cantidad, se reducirá la probabilidad de obtener materiales para la mejora de embarcaciones en los trueques especiales. Es decir, si vos tenés cierta cantidad, que será un bracket, no sé, ponerle el de 10.000 y pico, el de 20.000, se supone que ya tenés el Carrack, no vas a ser tan desquiciado de andar con una canoa haciendo estos trades. Entonces, asume el juego, que ya tenés un barco bueno y te ofrece menos materiales, bueno, capaz vos querés sacar otro y te jodiste, ¿no? Por ahí deberías poder configurarlo, eso último, pero bueno, te van a dar un poquito menos para darte otras cosas. Y también lo que hicieron es incrementar los corvarios obtenibles, o sea, si yo no entiendo mal, estos son las monedas de cuervo. Que bueno, los trueques especiales te daban, ya estoy diciendo trueques, ojo que me estoy españolizando. Tenemos de 600 a 700, 800 a 900, o sea, los aumentaron bastante algunos, sobre todo en los bajos, se nota. No sé si esto está enfocado 100% a los especiales, o también a los que te mandaban a dar vueltas por Margoria. Creería que esos también, porque no recuerdo un especial que te dé 50 monedas, la verdad. Los trueques en la isla de Ivernend y Delinghardt se basaban en el intercambio de materiales y artículos de lujo. Sin embargo, para reflejar el estado de Black Desert, hemos decidido actualizar los objetos obtenibles. A partir de ahora podrán obtener piedra oscura floreciente. No sé qué carajo es esto, ahora lo vamos a buscar. Haciendo el inicio de esta profesión más fácil para los aventureros novatos, y se podrán obtener más monedas y materiales mejora. Piedra negra de poder verde es este material, lo que nosotros usamos para ir mejorando los barcos cuando empezamos. O sea, cuando nosotros reiniciemos la página de trades en general, esto por ahí es medio confuso, porque te parece como que vos podés ir a una isla y reiniciar algo especial, no. Me parece a mí que es, simplemente reinicias y en estas islas te van a dar cosas distintas. Las perlas modificaron en una 40 objetos y en otra 20. Por ejemplo, los de lingote de sal de roca brillante y las perlas se van a mantener porque los vas a necesitar más adelante. Pero el resto de cosas que por ahí no te servían cuando recién empezás, los sacaron y te van a dar materiales que vos podés usar para mejorar. Por ejemplo, los de nivel 1 y 2 te dan 1 o 2 piedras. Después, una vez que tenemos más de 3.000, nos van a salir los de nivel 3 que podemos intercambiar por 1 o 2 piedras, de las que continúan a estas que vimos. Y en caso de tener más de 10.000, un trueque de nivel 3 para intercambiar por monedas. Lo siguiente que tenemos nos lo ponen como un título especial, se llama Paraíso Perdido. Y es simplemente una cadena de misiones que vamos a poder aceptar con Oak Lane en el Santuario de Serendia. Para esto nosotros necesitamos haber obtenido los conocimientos del Santuario de Serendia o sobre Delfinio. No sé qué es Delfinio, un NPC supongo. Administrador de nodos del Santuario de Serendia. Con esta cadena vamos a poder obtener un título. Y si aceptamos la misión con una Dracania, vamos a poder descifrar algunos textos escritos en el lenguaje de los dragones. Tenemos que aceptar una misión con el Espíritu Negro, que se llama Paraíso Perdido. Y después vamos a ir a visitar este NPC en el Santuario de Serendia. Son pocas misiones. Dice rumores sobre el paraíso, la verdad, la pista al paraíso de los dragones, Paraíso Perdido, Descifrando el lenguaje de los dragones. Y acá tenemos, bueno, el título, como recompensa una carta, que la podemos leer para ver qué nos dice. Acá no lo muestran. Y un dragón anhelando el paraíso, que es un ítem que podemos coleccionar, si te pinta coleccionar cosas, O simplemente vender por 10 millones. Esta cadena de misiones la vamos a poder hacer una sola vez por familia. Y la vamos a poder aceptar desde el menú de misiones, el de la O, hasta el mantenimiento del 3 de Agosto. Y después de eso, como les dije, ahí sí desde el Espíritu Negro. Pero, no sé qué será esto, pero ya que tenemos que la Dracania puede obtener algunas cosas especiales, Que nos dan un dragón, vieron que la Dracania está relacionada con los dragones, Y que habla del 3 de Agosto, puede que sea una fecha ya para sacar el Awakening de esta clase. Teniendo en cuenta que hace unos 40 días, porque fue a principio de Junio, tuvimos este teaser, En el cual nos mostraban un poquito del aspecto, simplemente, del Awakening de la Dracania. Yo me la juego, que es una información acerca de eso. De hecho, me pueden ayudar a complementar un poquito el video. Algunos de ustedes que haya hecho esta cadena de misiones, o la vaya a hacer hoy, después de ver este video. Porque me pueden poner el contenido en un comentario de esta carta, para que quede ahí y lo puedan ver los demás. Ya que tiene toda la pinta de que va a ser algo de eso. Yo me la juego, que es algo del Awakening de la Dracania, o información de la clase. En cuanto a las clases, tenemos algunas cosas interesantes para la Maewa, el Sage y la Corsaria. Si no había visto mal, bueno, algún detalle también en el Archer. En el caso de la Maewa, tenemos más posibilidades de usar esto, porque vamos a poder generar más pétalos. Mientras nosotros tiramos Voluntad de Maewa, que si no me equivoco, es el buffito. Tenemos otra habilidad, que va a consumir Voluntad, en lugar de Stamina. Y ahora, esta habilidad, Luna de Sangre, vamos a poder encadenarla con otras más fácil, antes de que termine. En el Awakening tenemos un nuevo buffo, que nos va a dar más 15% de puntería, al tirar una habilidad. No sé si la Maewa, como les digo, tenía ya esto en alguna habilidad. Si lo tenía, me imagino que será en menos porcentaje, quizá un 6, un 9, algo así. Por lo tanto, el 15, ustedes sabrán, los que usen Maewa, qué tan bueno o tan malo. Bueno, bueno va a ser, pero qué tan bueno está. Lo que hicieron es reducir el efecto de precisión, o sea, de puntería, de la propia habilidad. La habilidad por ahí tenía que ella misma tenga un porcentaje elevado de puntería, que ahora tiene un poquito menos, pero te da puntería por 10 segundos para todo lo que vayas a hacer después. Y sacaron la reducción de velocidades y de evasión en golpes certeros. O sea, le sacaron una cosita, pero pusieron esto que para mí iba a estar bueno. Y otra habilidad que se llama Flor Gélida, que bueno, sería flujo flor de invierno en Sudamérica, lo que hicieron es agregarle este 25 de probabilidad de golpe crítico para BBB. No es que te agrega por segundos, como en lo de recién. Che, naranja la concha de tu hermana, me está metiendo unas publicidades en esta página. No le den bola a Naranjo, usen ese lag, ese sí, es sponsor acá en el canal, así que aprovecho. Mirá como aproveché el momento, papá. Lo tienen abajo en el comentario fijado, en la descripción ahí, link para probarlo gratis con descuento. Y bueno, si es gratis, ¿cómo con descuento? No. Para probarlo gratis por 3 días. Y si les gusta, tiene un descuento con mi código también. Y bueno, otra habilidad que va a usar el arma del despertar en lugar de la principal, cuando la tiremos. Que se llama definitiva luna de sangre, suprema sería. Este sería como el pantallazo de una clase, de la Maewa en este caso. Que es lo que vamos a ver acá en el video. Después, insisto, si ustedes usan Maewa y así con las clases que vengan, lo aclaro ahora, y quieren ver en detalle todo lo que hicieron, pueden revisar acá esta parte que es línea por línea los detalles. Hay cositas interesantes, como por ejemplo, que la defensa más 20 por 10 segundos no nos da más esta habilidad, pero sí nos la da esta. Que el efecto que le sacaron en golpes certeros de reducir velocidades a una habilidad se lo agregaron a otra. Que es justamente la que le sacaron en la defensa. Así que, algunos ajustes ahí para combitos que pueden revisar. Después, en ninja, nada. Mystic, nada. En el caso del arquero, bueno, un texto que vamos a leer. Tenemos un cambio en esta habilidad. Que nosotros podemos tirar, por ejemplo, después de rodar. Bueno, de rodar, de dar la vueltita. Manteniendo el clín izquierdo, después el shigli derecho, mismo después el shigli derecho. Mejoraron aún más el potencial de la habilidad aumentando el daño pvp. O sea, esta es una habilidad que pega muchísimo. Es medio lenteja. Tirarla así. Pero te va a pegar más ahora. Esta otra habilidad, el atras Q del pre-awakening. Porque claramente no tiene sucesión el archer. Clase desgraciada. No tiene ningún efecto de bloqueo ni penalizador. Por eso le hemos aumentado el número de golpes para que sea una habilidad más poderosa. En fin, es una garompa. Y ahora va a ser una garompa tuneada. Que bueno. Y ahora la habilidad llamada, llamado del ultragón. Va a tener guardia frontal también durante el ataque. Esta es una habilidad que podemos tirar cancelada. O que podemos tirar cargándola para tener esa guardia frontal. Bueno, ahora durante el ataque también vamos a tener la guardia. Es un cambio bastante bueno. En cuanto al shigli, vamos a ver lo que nos comentan. Y yo no voy a dar opinión. Porque es una clase que ya le perdí el rastro. O sea, como es de las más nuevas. La vi muchísimo en su momento. Llegué a ver ese momento en el que andaban los shigli en el RBF. Básicamente desapareciendo, detonando, desapareciendo, detonando. Totalmente rota. O sea, bueno, desde ahí en adelante que lo nerfearon. Lo bufearon un poquito. Lo volvieron a nerfear y todo. Ya le perdí el rastro. Porque no anduve jugando últimamente. Así que simplemente vamos a leerlo. Y ustedes comenten también si quieren. El Sage está totalmente roto. El Sage es una cagada. No lo usa ni su madre. La mayoría de las habilidades del Sage. Tienen un largo tiempo de conjuración. Que infligen daño en una zona amplia. Con penalizadores. Como la reducción de defensa y evasión en los golpes con éxito. Estos factores le causaban desventajas en PvP. Acá yo no entiendo por qué causar debuffos. Le puede causar a vos una desventaja en PvP. Raro. Y le causará desventaja al Sage que se está enfrentando. Por lo tanto, para causar más golpes amenazantes con éxito. Se ha aumentado el daño PvP de Puño de Ator. Creo que era la trase que caía el trompadazo ese del cielo. Cataclismo Celeste. Y Energía de Ator. Son, bueno, tres habilidades comunes. También lo que hicieron es mejorar. Para que después de usar Fisura Espacio-Temporal. Que es justamente ese dash. Que bueno, al principio desaparecía completamente. Y después te marcaba el rastro por donde iba. Y era muy fácil seguirlo. Un par de cositas. En primer lugar. Ahora vamos a poder encadenarlo con tres habilidades nuevas. Que bueno, van a salir más rápido. Después de tirar esto. Y al usarlo. Añadieron un efecto que invoca una ilusión. Para que sea más difícil predecir los movimientos. O sea, justamente para que no pueda seguir tanto el rastro. Cuando desaparece. En cuanto a la Awakening. Lo que hicieron es bufear lo que ya nerfearon en su momento. Que es la prisión de rayos. Si no recuerdo mal. Era el Shift-E. Que hace así con las manos. Como re loco. Y empieza a tirar un montón de rayos. Esto cuando recién salió en PvP masivo. Era una locura. Porque tenía un 100% de crítico para PvP. Ahora lo que hicieron es aumentarle el daño. Mejorarlo un poquito más. Pero al no tener esto. Nos dicen que no va a tener un beneficio excesivo. Pero si va a ser una habilidad crítica. O sea, va a estar más bufeado que ayer. Pero menos bufeado que cuando salió. Por último la habilidad de empalamiento. Solo se encadenaba con relámpago ardiente. Pero ahora se encadenará inmediatamente con algunas habilidades que no tengan efecto de bloqueo. Cuando tiremos agente del castigo divino. Después de flujo represión. Vamos a tener un beneficio de daño en el segundo golpe. Esto tuve que buscarlo porque no pegaba con nada el nombre. No me sonaba ni siquiera familiar. Que dice verdugo divino y movimiento castigo divino. Son muy distintas las traducciones. Me parece muy raro porque es tan distinto. Entiendo que alguna palabra. Pero todas las habilidades distintas es una paja. Porque estaría bueno unificar el lenguaje español. Esto sería el resumen del Sage. Bueno, en realidad es todo. Pero sin lujo de detalles, de porcentajes y alguna cosita. Como lo pueden ver acá. Igual que les comenté antes. Y acá lo que sí tenemos interesante. Es el detalle del gif del dash del Sage. Para ver cómo es esa desaparición. Antes lo que pasaba era que simplemente aparecía esto. Y el personaje desaparecía. No tenías ni idea de dónde iba. Ni siquiera sonideando. Después el rastro aparecía tal cual por donde andaba hasta el día de hoy. Y ahora lo que va a pasar es que aparece un clon. Que se va a mover en dirección contraria al usar la habilidad. Esto está interesante. Porque en el gif te muestran cómo vamos para atrás. Y aparece el mismo efecto para adelante. Pero es en línea recta. Como a mí me dicen en dirección contraria. Yo me imagino que si hacemos un zig zag. Ahí con el mouse o con las teclas como queramos. También se va a ver reflejado el otro lado. Porque si no es obvio que si hay una línea recta no va a ser nadie. Pero bueno. Creería que eso va a pasar así. Entonces está bueno que te baite. No sabes para qué lado va. Porque sale para los dos. Para redondear las clases vamos a ver cambios en la Corsaria. Que es la última ya. Tenemos en primer lugar Vorágine. Que es esta habilidad. Con la cual ahora vamos a tener más protección. Al movernos. Y también en Tempestad Incontenible. Que ahora lo vamos a buscar para ver cuál es. Entonces tenemos un efecto de Guardia Frontal. Que bueno. Esta es Tempestad Arremetedora. No me la acordaba. Tampoco es tan distinta esta. Es una habilidad que nos aumenta el daño. Por 10 segundos la podemos usar para bufearnos. Y ahora también la podemos usar para tener un pequeño tiempito ahí de Guardia Frontal. Aguacero se llama la habilidad con inundación. Parece mi ciudad esta. Cuando se inunda que crece el río. Te tapa el agua. No. ¿Qué me salió? Bad Bunny. No. Bad Bunny. Tocado de Aguacero. Uy. Mística. Qué quilombo. ¿Por qué no tenemos todos los mismos nombres? No sé qué carajo es Aguacero. Ahí está. Zenith Aguacero. Redfox. Bueno. Ni siquiera es Redfox ya. Ola Torrencial. Bueno. El G-Cube. Ahí va. Ahí nos entendemos. Este golpe salvaje. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ahora vamos a poder encadenarlo con inundación. Uy. Tengo que buscar que es inundación. ¿Busco inundación? ¿Y qué me sale? ¿No? Una locura. Mirá. ¿Qué hacer en caso de inundación? Nada. Pará. Les estoy mostrando un poquito. Esto no lo voy a editar para que vean ahí la búsqueda. Desbordamiento. Esta habilidad de la Q. Esto si no me equivoco era la trompada al piso, ¿no? A ver si es... Sí. Levanta con fuerza el agua. Creo que era la trompada al piso. Bueno. Encadenar un poquito más rápido dos habilidades que una te debufea. Mete Floating con impacto. Sí. Creo que era la trompada al piso. Y aumentaron la distancia de movimiento de Mareca Espíritu Libre para dar sentido a la habilidad inicial. Uy, 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 uy. Que ahora me van a saltar anuncios de tarots. Mareca Espíritu Libre. ¿Cómo carajo es en español de Argentina esto? Mareca Nado Romántico. Uy, no sé quién es peor. En este caso nos caemos los dos. El adelante es que te vas deslizando ahí. Tenés bufitos. Todo re lindo. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Más distancia de movimiento. Después. En caso del despertar añadieron Patraca Surcaolas. Bueno, esto no sé cómo será nuestra traducción porque es una nueva habilidad. O sea que no es algo que existía. Dice una habilidad defensiva que se usa en situaciones urgentes con el efecto de Invencible. Así que tenemos un I-Frame. También podemos usarla encadenándola con Trampa del Mar. Vamos a buscar cuál es para ver con qué se puede linkear la nueva. Esta habilidad de acá que se llama Azul Caprichoso. Nos estamos derrumbando en Sudamérica. ¿Qué es este nombre de mierda, amigo? De los creadores de Finistela, de Lanasilvo, llega Azul Caprichoso. ¿Pero qué es? El nombre de una canción de... ¿Cómo es este que cantaba el mar cuando es el mar azul? ¿Cómo es? Luis Miguel. No, Cristian Castro. ¿Qué lo creo? Cristian... Uh, me retrabé. ¿Qué lo creo? Cristian Castro esto, amigo. Nos caemos completamente. Y por último, el efecto inamovible de Picardía de Pirata se ha trasladado a la habilidad Movimiento de Patraca Devastadora. Con el fin de mejorar el ataque de larga distancia de Patraca. En cambio, se ha aumentado el daño de Picardía de Pirata para tener ventajas en PvE. Vamos a buscar estas dos. Porque le cambiaron el efecto de una a otra. Como para entender de qué habla, ¿no? ¿Sabe cómo tengo que hacer esto? Tengo que venir acá. Con el Español de Europa. Y copiar ahí. Picardía de Pirata no existe. Y qué picardía. Acá está, mirá. Picardía de Pirata. Como es en español de acá esto. Virtud del Pirata. Bueno, me gusta más la de España. Lo que me voy a ir a jugar ahí. Esta es una habilidad que nos aumentaba todos los daños de ataque. Es la que tiraba el puntazo ahí. Me parece que era que vos la usabas para encadenar, por ejemplo, ante el G-Key derecho. Si no recuerdo mal. ¿Qué era lo que nos decía de esto? El efecto inamovible lo trasladaron a Patraca Devastadora. ¿Qué carajo es esto, amigo? Patraca Devastadora. Pues es el nombre de una película de barcos. A ver. Arpón de la Tierra. Bueno, ahí está. La que se usa a continuación. Justamente. Podemos después de eso, de la F, tirar G-Key derecho. Podemos tirar también el G-Key izquierdo y sale un riflazo ahí de una. Así que lo que hicieron es cambiar estos dos, ¿no? Un detalle supuestamente está mejor para PB. Vamos a darnos un permitido, un gusto, un lujazo. Que es ver nada más ni nada menos que la Patraca Surcaolas. O sea, tenemos el GIF de la nueva habilidad. Podemos ver cómo al combinarla con Trampa del Mar, que es el ejemplo que nos dan, pasamos de tener I-Frame Super Armor a tener I-Frame Super Armor y Guardia Frontal. O sea, cuanto más nos alejamos, porque tenemos bastante movilidad, menos protegidos estamos. Pero igualmente nos escapamos de lejos ya con una guardia. Así que podemos ver una combinación de las tres protecciones, de mejor a peor, mientras más nos vamos alejando. Está bueno. Esta habilidad me gusta, porque encima combinándola te queda bastante buena. Y bueno, acá tenemos algunos cambios más como para terminar. Acerca de la temporada, lo que tenemos que saber es que ha terminado. Bueno, simplemente ya los que tengan dudas de cómo funciona la temporada, vamos a hacer una breve aclaración. Nosotros tenemos un personaje, el cual está tildado como temporada por un tiempo. Jugamos, cuando termina la temporada o nosotros decidimos antes, si queremos graduarlo, pasa a ser un personaje normal. No es que lo perdemos ni nada, sino que ese personaje lo agarramos y pasa a ser uno normal. Bueno, si todavía no te habías graduado, no habías terminado la temporada, tenías un personaje por ahí, ya se te graduó solo. Así que todos los detalles acerca de la graduación, las cosas que te dan. Tengo un montón de videos acá en el canal acerca de temporada, que pueden revisarlos. Es completamente igual que siempre, no hay nada nuevo, así que ahí tienen toda la información. De la mano con esto tenemos nuevos canales. Esto es del parche de Europa, pero en el caso de acá también nos habrán devuelto uno o dos canales, me imagino. Acá tenemos Rulepe 1 y 2. Acerca del canal de Olvia, que es para jugadores nuevos y de regreso, hicieron un pequeño cambio, que es que ahora los de regreso van a poder entrar cuando hace 30 días que no logueaban, pero los nuevos no van a poder entrar solamente los primeros 30 días de juego, sino 60. No es que le cambiaron el título de aventurero nuevo por 60 días y que las recompensas para nuevos aplican por los primeros dos meses, sino que simplemente es que por 60 días, en caso de ser nuevo, vas a poder entrar a estos canales. En cuanto a objetos, para pesca, a este ítem le aumentaron en 5 la durabilidad máxima por cada nivel de encantamiento, así que puede tener 50 extra. Tenemos posibilidad de conseguir polvito de piedra negra con algunas recetas nuevas y de obtener experiencia de profesiones al hacer 733 actividades de profesiones, como elaboración, alquimia y cocina, para que puedas obtener al elaborar un objeto. Me parece raro esto porque, qué sé yo, cuando vos cocinás a hacer alquimia ya conseguís la experiencia, no sé bien a qué se refiere. Los lagartos de cabeza triangular de la llanura sureña de Serendia se han adaptado al entorno pantanoso, tardaron como una década. Se ha aumentado la cantidad de lagartos de cabeza, cuando derrotes a uno llegarán otros. Esto, mirá, la verdad, por lo que se ve acá se puede encarnear. O sea que puede, bueno, puede no, es un nuevo spot para los que les gusta hacer recolección, life y todo eso, porque matás a uno, te vienen todos, tirás un área y te quedan todos los cadáveres ahí, entonces los recolectás re fácil. Es como si fuera con la jaya a tirar la campanita ahí a las ovejas y vienen todas ahí las machacás. Bueno, en cuanto a monstruos también relacionado a Grindelwald, si creáis ahora un monstruo, un arma ancestral que nos aparecía en la parte inferior, ahora también nos va a aparecer en la parte superior. Y acá tenemos un mensaje que está medio raro, dice lo siguiente. En general, muchos aventureros usan pergaminos que aumentan la probabilidad de obtención de objetos si desean obtener tesoros. O sea, cualquiera de todos estos ítems, pota o brújula, mapa. Sin embargo, las guaridas enemigas del evento a la casa del tesoro, justamente, este, que vimos por ejemplo la semana pasada, incluían las ruinas submarinas de Sikraya a nivel superior, y la guarida de basiliscos que no se veían afectadas por el bonificador de aumento de obtención de objetos tras la renovación de guaridas enemigas. O sea, ponen un evento para conseguir más cosas y no se veían afectadas estas zonas donde vos ibas a conseguir, por ejemplo, en el caso de Sikraya superior, podíamos conseguir durante el evento esta parte de la pota. Por lo tanto, hemos decidido sustituir estas guaridas enemigas por otras para que puedan obtener tesoros en más zonas. A partir de este periodo de evento, podemos obtener los mismos objetos en ruinas submarinas de Sikraya a nivel superior, en el santuario de Crescent, y los tesoros de la guarida de basiliscos en el nido huaragón. O sea, lo que sacábamos en Sikraya superior y en basiliscos, ahora lo vamos a poder sacar en huaragones y en Crescent. Para acompañar a que le sacaron esto, que ya no vas a ir con este evento, pusieron esto nuevo que, bueno, no sé qué tan copado estará. Esto no es simplemente sustituir, como indica acá, porque sustituir sería saco Sikraya superior, pongo Crescent. Pero si nosotros miramos la tabla actualizada de este evento, que está hasta el 20 de julio, el cual vimos en el video de la semana pasada, antes, por ejemplo, una parte era solamente en Sikraya superior o en Ronarós, que era el tradicional. Bueno, ahora tenemos también Crescent, pero no dice que sacaron este. Lo mismo para el otro, que era basiliscos y pilacú, para sacar la parte del mapa. Ahora tenemos guaragones, como otra opción más. Así que no es sustituir, sino que agregaron. Tenemos unos conocimientos nuevos, bueno, más que nuevos, una nueva forma de conseguirlos, que es cuando matamos jefes en misiones principales, o sea, haciendo cadenas de Calfion, de Media, de Serendia. Vamos a ir obteniendo conocimientos de estos bichos. Cambiaron los títulos de las misiones de temporada para intercambiar equipo. Por ejemplo, Ate te ponía un arma más afilada, arma principal, y ahora te dice que es una sarca. Porque bueno, puedes elegir una Blastar, una Offin. Lo mismo con la secundaria, te dan una Kutum, no te dan a elegir una Nover. Así que, bueno, acá está más detallado, ahora te voy a decir directamente qué pieza te da. Bueno, acá tenemos una mejora de interfaz que no carga, así que me voy a ir para el otro posteo, pero primero vamos a leer de qué trata. Ahora, al intentar recolectar un recurso sin una herramienta, se mostrará una explicación que indica que no se puede recolectar y qué tipo de herramienta necesitamos. Simplemente estás al lado de un animal que mataste, y te va a aparecer, bueno, cuchillo de pieles, cuchillo de carne, me imagino. Veis, acá lo tenemos. No sé en qué situación usaríamos esto, pero ahora, en una captura de pantalla que tengamos en galería dentro del juego, vamos a poder apretar este botón para ir directamente a la ubicación, siempre y cuando no estemos en el desierto y océano, o lugares donde no podemos usar autorruta. Eso sería todo lo que tenemos nuevo en cuanto a contenido. Ahora vamos a ver eventos. Este primer evento es simplemente lo que ya vimos. O sea, aceptamos una misión, la cadena nos da esta recompensa, la cartita, no hay nada más, o sea, te lo pintaban como contenido y ahora te lo ponen como evento también. Tenemos cupones que vamos a poder canjear hasta el 27, se van a ir habilitando por días, o sea, hoy tenemos este primer cupón, a partir de mañana vamos a poder canjear este otro, el anterior también, o sea, todos hasta el día 27, y bueno, nos van a dar un par de cositas acá, un consejo 40 fallos, 50 cron, libro de combate sellado por 7 días, y bueno, algunos elixir, hay unas comiditas, así que nada, todos estos cupones se los voy a dejar en la descripción, es simplemente cambiarle el 1 por un 2, 3, así hasta 7, así que voy a dejar uno solo para que no quede un coso así al pedo. Otro evento de quinto aniversario, en el cual vamos a tener unas cuantas recompensas desde mañana jueves hasta el martes que viene, sea poquito tiempo hay que aprovecharlo, vamos a tener que iniciar sesión en el juego, loguear por ciertos días y vamos a obtener recompensas. En el primer caso tenemos 5 gritos, 5 memorias de artesano, después tenemos un fallo de 55, tenemos unas cositas acá para life, pociones y para aumentar experiencia, para caballo, 5 pergas de drop, y bueno, 5 duro y puntiago, todo con 5 porque es el aniversario, esos serían los eventos que tenemos en SA. Como tenemos lo del aniversario, en Europa y en EA eso no lo tienen, pero tienen otra cosa, que bueno, se los voy a mostrar acá por arriba para que ustedes lo puedan revisar, que se llama eventos veraniegos de GM. Si nosotros entramos, podemos ver que es un evento nuevo de hoy, el cual, bueno, en ciertos días, a ciertas horas, Norteamérica, acá tenemos el horario también para Europa, van a poder hacer algo ahí con los GMs, que van a tener posibilidad de ganarse estas cosas, que estamos viendo acá, un microfonito ahí, para streamear, un mouse, parece que tiene luz, así que si tiene luz, anda mejor, como todo, un teclado también, así que nada, pueden revisarlos, hacer algo dentro del juego, y se pueden llegar a llevar unos premios. Si les sirvió y les gustó el video, muy importante dejarles un me gusta y suscribirse, con esas dos cositas, que son fáciles, rapiditas de hacer, me ayudan un montón a seguir creciendo acá en el canal, recuerden también seguirme en las redes, para estar al tanto de todo el contenido, que voy a ir trayendo en YouTube, en Twitch y demás. Les mando un saludo, y hasta la próxima.